Música Traigo una energía y pienso voy a decir dos poemas Y voy a llevar este vestuario o algo Y va saliendo, no va saliendo Es también parte de una presentación de un trabajo Que de pronto aparecerá en la ciudad Y que es una teoría de movimiento Basada en los danzantes, de las estelas de los danzantes de Monte Albán De aquí de Oaxaca Entonces son unas posturas muy extrañas Y la gente dice son danzantes Entonces yo pensé cómo se movería Cuáles son sus posibilidades Y empecé a trabajar Entonces metí unas ideas Por ejemplo, en lugar de que se extienda Que vaya siempre hacia adentro Entonces mi trabajo es como una contorsión Siempre, ¿no? Voy siempre hacia adentro Estoy así trabajando y voy moviéndome Pero siempre voy planteando ideas también Por ejemplo, adelante venía y tenía aquí esto adentro Entonces lo saqué Como que esas son mis ideas, ¿no? Y las estoy sacando Y después me hablo acá atrás Y también saco otras cosas Entonces voy expresando también ideas personales Creo que a veces son mis ideas las que no me permiten Hacer otras cosas Cosas sociales o cosas personales Pero entonces trato de sacarlo así Y de liberarme también, ¿no? Sí, entonces Lo que estuve diciendo Eso lo escribí yo Pero lo último Es de Guadalupe Amor Es un poema de ella Y siempre me gusta muchísimo Porque son muy acertados, ¿no? Entonces Sabes, te voy a decir Este trabajo es como Parte de una De una nueva propuesta, ¿no? Esto es lo que he estado haciendo Pero lo que voy a presentar ahora Es completamente nuevo Y se llama El Monstruo Y ojalá anden por aquí para que lo vayan a ver Cámara, gracias Sí, seguro No, pues Si vienen a Oaxaca O donde anden Láncense Esto se va a llamar El Monstruo Yo me llamo Reto Entonces Pregunten En la ciudad Todo el mundo me conoce ¡Suscríbete al canal!